que fue lo que pasó con tu padre a mi papá lo asesinaron y queremos que se haga justicia cuando fue eso la noche del jueves que así de mi familia quiero que se haga justicia porque papi era un hombre trabajador honorable honrado y muy respetuoso que hacía el que trabajaba se dedicaba a los negocios animales tenía un colmado y le gustaban mucho los cachos tú crees que fue realmente que le dicen a usted de que se comenta la gente no dice mucho estamos desinformados pero si queremos llegar a la verdad por la verdad tú crees que sería para atracarlo no sabemos no sabemos porque eso lo que más se ha comentado en las redes sociales que fue para atacar los comentarios realmente dicen que no fue algo de atraco sino algo ya muy muy trabajado pero pero queremos llegar a la verdad que le llevaron a él le llevaron su dinero de sus pertenencias la cédula la cartera todo eso tengo entendido que tu padre es una persona muy tranquilo manejaba mucho dinero una persona tranquila muy sociable amigable divertido para dónde salió ese día para la gallera para la gallera él había salido ya de la gallera sí sí claro ya iba de camino a casa según los comentarios que esperan ustedes ahora mismo que me haga justicia y que mi papá ya no va a estar cuál es tu nombre que me eres